Hola, mi nombre es Bárbara de Aymerich Vadillos, soy profesora de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Burgos y rectora de la Escuela de Pequeños Científicos, Espitiencia, y del Bosque Escuela de Verano Ráspano en Espinosa de los Monteros, en el norte de la provincia de Burgos. Soy profesora ciertas, un honor, y también embajadora de Scientist, y pertenezco a distintas redes, tanto de divulgación como de docencia de la ciencia y de la tecnología. Y quiero compartir con vosotros esta experiencia, cómo pertenecer a esos lazos, cómo poder compartir nuestros recursos y utilizar vosotros, que otros docentes ponen a nuestra disposición, y cómo utilizar también las redes sociales en educación científica, cómo participar en proyectos de ciencia ciudadana, cómo estar vinculado a, por ejemplo, a ferias de ciencias y a proyectos, sobre todo, de compartir recursos y experiencias que nos van a hacer crecer y nos van a mejorar nuestra calidad docente y, por supuesto, el aprendizaje de nuestros alumnos. Os espero. Gracias.